Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Cara a Cara de Biblia Libre Y hoy en el Cara a Cara de Biblia Libre tenemos a Juan Carlos Harrigan, el conocidísimo y popularísimo Música Pastor Dominicano, quien ahora afirma que los cristianos no deberían morirse antes de la muerte Los 70 años y tampoco por una enfermedad, escúchelo De hecho, nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70 Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad Porque la Biblia dice, yo le sanaré y completaré sus días sobre la tierra Sigo paro, sigo paro No, sí, pare, pare, no, Juan Carlos, no siga, pare, por favor, pare ¿Cómo? ¿De dónde Juan Carlos vas a sacar eso? ¿Qué versículo dice eso? ¿De dónde se lo inventó Juan Carlos? Por favor La Biblia dice todo lo contrario, mire lo que dice en la nueva versión viviente Eclesiastes Capítulo 7, verso 15 He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren Y personas malvadas que tienen una larga vida Jóvenes buenos que mueren ¿De dónde sacó que un cristiano no se debe morir antes de los 70 años? ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde dice la Biblia? Antes de los 70 años no morirán los cristianos Al contrario Isaías, capítulo 57, verso 1 La gente buena se muere Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora Ahora, en el contexto, si entendemos el versículo No está diciendo que uno pueda adelantar su muerte o atrasarla Pues todos nos morimos en la hora que tenemos que morirnos Porque es Dios el dueño de la vida y Él la pide cuando Él quiera Lo que está diciendo es que muchas personas mueren jóvenes Eso es lo que quiere decir cuando hace referencia a morir antes de su hora Pero Juan Carlos dice que no, que no, no Los cristianos mueren antes de los 70 Y debió haberse lo dicho, por ejemplo, a Esteban Que fue asesinado a los 29 O a Josías, que murió a los 39 O a Jotán, un rey justo, con sus errores pero justo Que murió a los 41 O a Josafat, un rey justo también de Judá Que murió a los 60 Y así puedo seguirle nombrando una cantidad enorme de ejemplos Pero hermano, tal vez Él está hablando es que no debe morirse antes de los 70 Pero por una enfermedad Porque ahí dice, no, que un cristiano no debe morir enfermo Es un poco más difícil encontrar gente joven Que se muera por una enfermedad en la Biblia ¿Por qué? Pues en primer lugar porque en el Antiguo Testamento Morían en la mayor parte del Antiguo Testamento muy viejitos ¿Sí? Vivían muchísimos años Y en segundo lugar Pues porque en el Nuevo Testamento los que mueren Casi siempre mueren dando su vida por el Evangelio Así que por eso no hay tantos ejemplos bíblicos Sin embargo en el Nuevo Testamento notamos personas como Lázaro Que se enfermó y murió Y si bien Jesús lo resucitó Pues Él tuvo que sufrir toda la enfermedad Es decir, bajo la lógica de Harrigan Una persona no debiera sufrir la enfermedad Porque Jesús la pagó en la cruz Y alguien me podrá decir Pero es que Lázaro murió antes de que Jesús pagara nuestras enfermedades en la cruz Pero Él creía en Cristo o no O no había sido perdonado entonces por sus pecados Porque Jesús todavía no había muerto en la cruz Si había sido perdonado por sus pecados Pues también tendría que aplicárselo la enfermedad o no Igual sufrió la enfermedad y murió por la enfermedad Más allá de que Jesús lo haya resucitado Otro caso claro de eso es la enfermedad de Ezequías La enfermedad de Ezequías era una enfermedad para muerte Y Él había sido un buen Rey Y Él ora al Señor, llora Y el Señor tiene misericordia y le añade 15 años Y después es cuando peca Es decir, mejor no le hubiera añadido esos 15 años Mejor se hubiera quedado así Pero fue un hombre que se enfermó Habiendo hecho todo bien y siendo un Rey justo ¿Cómo nos dices Harrigan que los cristianos no se enferman? Yo veo personas justas en la Biblia todo el tiempo enfermándose Pero Él vuelve y afirma Que ninguna persona cristiana se debería morir por una enfermedad Alguien me dijo, pastor, ¿y entonces cómo moriremos si eres enfermo? Se supone que tú no debes de morir enfermo El método bíblico por el cual el hombre o la mujer muere Es que Dios viene y recoge el hálito ¿El método bíblico es que Dios viene y se lleva el hálito? ¿Y eso qué significa? ¿Dónde dice la Biblia que ese es el método bíblico de muerte? ¿De qué teólogo sacaste eso, Harrigan? Eso parece un... Un truco sacado de la manga O sea, no entiendo ¿De dónde sacó eso? Mire, vemos muchas personas enfermas siendo cristianos Y habiendo sido salvos David mismo, si bien no murió por una enfermedad propiamente dicha En el Salmo 41 nos demuestra que sufrió una grave enfermedad Que posiblemente ahí fue cuando su hijo le arrebató el reino Él sufrió una tremenda enfermedad Pero tenemos ejemplos De que hay personas que evidentemente murieron bíblicamente Por enfermedades Porque él comienza a nombrar a Abraham, a David Y esas son las pruebas bíblicas que él nos da como ejemplo Ellos no murieron por una enfermedad David no murió con dolores en los huesos Abraham no murió con miopía Moisés no murió con dolores en la espalda Murieron lleno de gloria, lleno de día Durmieron Esa es la voluntad de Dios Según la Biblia No y Jacob Jacob me contó a Jacob Génesis capítulo 48 versículo 1 Sucedió después de estas cosas Que dijeron a José He aquí tu padre está enfermo Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín Luego los lleva Está la oración de Jacob Todo el asunto Y llegamos al versículo 21 Y dijo Israel a José He aquí yo muero Pero Dios estará con vosotros Y os hará volver a la tierra de vuestros padres Y luego en el capítulo siguiente Capítulo 49 Se murió Verso 33 Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos Encogió sus pies en la cama Y expiró Y fue reunido con sus padres Todo el argumento bíblico Del señor Hargan Giraba alrededor de que Abraham Ni Isaac Ni David Habían sufrido una enfermedad Y eran siervos del señor Escogidos por el señor Y ellos no habían muerto de enfermedad Pero Nos ignoró todo el tiempo a Jacob Y es que Jacob no tenía la promesa también Y es que no fue un siervo del señor también No lo ignoró por completo No, no, no Un solo caso Ya desmonta por completo la teoría de Harrigan Este hombre se enfermó Y se murió por estar enfermo Pero no fue el único Segunda de Reyes Capítulo 13 Verso 14 Estaba Eliseo Estaba Eliseo enfermo De la enfermedad Que murió Y descendió a él Joás rey de Israel Y llorando delante de él Dijo Padre mío, padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo ¿Dónde quedó tu teoría Del hálito Harrigan? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Es que esa teoría De que la forma bíblica De morirse Es como que Dios Desciende Y te quita el hálito O sea el aliento de vida Es como que tú te duermes Y ya el Señor Te lleva No, eso no está en la Biblia No, no, no No encuentro eso Por ningún lado Lo que encuentro Es a un siervo del Señor Como Eliseo Que se enfermó Y se murió Fin de la historia Toda tu teoría Queda vuelta a pedazos Con dos versículos Harrigan, por favor Eso es no leer la Biblia Que la Biblia Está leyendo Juan Carlos Harrigan Suena muy poético Suena muy bonito Que el Señor viene Eso es lo que la gente Quiere escuchar Porque nadie quiere escuchar Que es posible Que se enferme Que es posible Que tenga una enfermedad Terminal o crónica Y que es posible Que se muera por esa enfermedad Eso no vende Eso no le gusta a la gente Eso no saca de la gente Amenes Así es Pero es la verdad Mire, la palabra hálito Es la palabra rubá La misma palabra para aliento La misma palabra para espíritu Todos simplemente Vamos a entregar Nuestro espíritu al Señor Cuando el Señor lo reclame Fin de la historia Sin importar si es bueno o malo Es más Sin importar si es un animal O cualquier ser vivo Todos los seres vivos Eso dice Salmos 104.29 Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito Dejan de ser Y vuelven al polvo El Señor le quita el hálito A todos Eso no tiene nada que ver Con que la forma bíblica De morir de un cristiano Es que el Señor le quite Suavemente su hálito de vida ¿De dónde sacó eso? No hay ningún ejemplo De eso Pero claro Eso es lo que la gente Quiere escuchar Por eso le insiste Que la gente No debe aceptar Su enfermedad Entonces básicamente Lo que Harrigan está diciendo Es que los cristianos No podemos tener Una enfermedad crónica Estar enfermos de algo Porque ya tenemos Una enfermedad Y no podemos aceptarla Y reclamamos Nuestra sanidad Ese es un derecho Que Dios nos dio Así hay mucha gente Que predica Las mismas tonterías Y cuando la gente Comienza a reclamar Sus derechos Y no ser sana de nada Porque Dios no quiere Sanarlo en ese momento Entonces comienzan a dudar Y a tener poca fe Pero Harrigan Vaya dígale eso A Pablo por ejemplo Que tenía una enfermedad crónica Si El apóstol Pablo Segundo a los corintios 12 7 Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofete Para que no me enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Él se gloriaba En su enfermedad No sabemos Cual era el aguijón En la carne Lo más posible Es que haya sido Una enfermedad En su cuerpo Por eso dice Aguijón en la carne Y él tenía Esa enfermedad Y fue y la reclamó Es mi derecho Tú la pagaste En la cruz Dame la sanidad El Señor le dijo No, no lo va a sanar Que mi gracia Sea suficiente Tres veces Oró por eso Y tres veces El Señor le dijo No hermano Fin de la historia Pero no es suficiente Pero no es suficiente Vaya Dígale eso Señor Harrigan A Timoteo Primera a Timoteo Capítulo 5 Verso 23 Ya no bebas agua Sino usa De un poco de vino Por causa de tu estómago Y de tus Frecuentes Enfermedades La palabra Frecuentes Es pugnos Que quiere decir Literalmente Algo que está Agarrado Literalmente Es decir Esto era una enfermedad Crónica Que él tenía Digestiva De eso sufría Timoteo Y como el agua Era tan contaminada En aquel entonces No era agua pura Si menos En esas zonas Desérticas Donde ellos vivían Pues era más saludable Pensaban ellos Beber vino Que beber agua Por eso Pablo Le dice a Timoteo Usa un poco de vino Porque el agua Te va a hacer daño No le dijo Reclama tu sanidad Cristo pagó Por tu enfermedad En la cruz Que haces Aguantando ese dolor En la panza No, no, no Reclama tus derechos No, eso no fue Lo que le dijo Eso no fue Lo que le dijo Y es que Harrigan Estaba utilizando Mal la palabra De Dios Escúchelo Nada debe de haber Nada es nada No debe De estar enferma Ni enfermo ¿Por qué tengo yo Que seguí pagando Lo que ya pagaron Por mí Por sus chagas Fuimos curados Nada es nada Como dice Cierto presidente Por ahí Él está usando Isaías 53 Verso 5 Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Los curados Pero está haciendo una mala Interpretación del texto Es decir No podemos decir Que el señor Nos liberó del pecado En el mismo sentido Que nos liberó De las enfermedades No, no es el mismo sentido Porque él nos liberó Del pecado Muriendo por nosotros En la cruz del calvario Pagando por nuestros pecados Pero las enfermedades Son una consecuencia Del pecado Es decir Nos enfermamos Porque somos pecadores No somos pecadores Porque nos enfermamos Eso no tiene sentido Si no es al revés Así que No es que Él haya pagado De la misma manera Por nuestras enfermedades Como pagó Por nuestros pecados Hay que interpretar Esto correctamente Utilizando Los métodos Interpretativos La hermenéutica Esto se llama Una metonimia ¿Y qué es una metonimia Hermano? Bueno Es un tropo Un tipo de lenguaje Figurado Que consiste En cambiar el nombre De algo Tomando Por Efecto La causa Y por causa El efecto No entendí nada En pocas palabras La enfermedad Es el efecto La causa Es el pecado Lo que está haciendo Isaías 53 Es diciéndonos Que todas las Consecuencias Del pecado Van a desaparecer Cuando desaparece El pecado Así que Jesús murió Por nuestros pecados Por lo tanto No habrá enfermedad O no hay enfermedad ¿Y cuándo Se acabará la enfermedad? Pues cuando se acabe El pecado Él ya pagó Por todos nuestros pecados Pasados, presentes Y futuros Y los perdonó Y sin embargo Usted y yo Seguimos pecando Por lo tanto Mientras sigamos pecando Seguirá existiendo La enfermedad ¿Cuándo entonces Ya no habrá más enfermedad? Cuando ya no haya más pecado ¿Y cuándo no habrá más pecado? Cuando esto Que es carnal Físico Se ha transformado A un cuerpo glorioso Cuando hay un Cielo nuevo Y una tierra nueva Ahí ya no habrá más dolor Ya no habrá más pecado Ya no habrá más de eso Eso es lo que significa Isaías 53 Mis hermanos queridos Así que no nos dejamos O no nos dejemos confundir Porque hace mucho daño esto Mucha gente mengua en su fe Creyendo que tiene que reclamar Su Sanidad Es que Dios tiene que sanar A todos por obligación Es un deber Es un derecho Que Jesús ganó por nosotros En la cruz No, no, no Perdón Dios no está obligado Con nadie Señor Harrigan Si bien esto No es una herejía De primer orden Es algo Que causa mucho daño En los cristianos Hoy en día Que vende un evangelio Distorsionado Un evangelio Que no se apega A lo que realmente Es el evangelio Salvación primeramente Y no quiero decir Que el Señor No pueda sanar Claro que sana Todavía sana mucha gente Y milagrosamente Si yo lo creo Pero no es una obligación No todos los cristianos Debemos ser sanos No todos los cristianos Debemos morir Después de los 70 Y nada nos asegura Que no vamos a sufrir Enfermedades Así es la vida Así es la vida Esas son las consecuencias Del pecado Que persiste en nosotros Y persistirá Aun cuando ya El Señor nos haya perdonado Aun caemos en pecado Aunque no vivimos en pecado ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí En la caja de comentarios Muchas gracias Por haber estado con nosotros Aquí En el Caracar De Biblia Libre De Biblia Libre De Biblia Libre De Biblia Libre